Hola, bienvenida mis queridas arañitas. Hoy vamos a realizar esta pulsera súper súper rápida y muy sencilla. Además se ve bastante llamativa y delicada. Vamos a utilizar este hilo fino de terlenca de 80 centímetros y estas piedritas plateadas para la decoración y vamos a realizar un lazo. Para comenzar vamos a utilizar este hilo. Vamos a hacer un nudo simple, pero antes vamos a colocar una pequeña cuenca en las puntas. Para ello debemos quemar un poco las puntas de esta forma para que pueda entrar con mucha más facilidad nuestra cuenca porque los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Aquí tengo mi cuenca de color plateado. Tú puedes utilizar la que tengas disponible en tu hogar. Así que con mucha paciencia vamos a introducir los dos hilos por el mismo agujerito. ¿Listo? Acá tenemos, ya sacamos el otro hilo. Ahora debemos unir las puntas del mismo tamaño para hacer un nudo simple. Así. Este primer nudo lo llevaremos hacia la punta de esta forma. Lo llevaremos muy poco a poco hacia las puntas que quede así, bien apretadito. Muy bien. Así que este, esta puntica la vamos a cortar y también a sellar con nuestro encendedor. Listo. Damos pequeños toques. Y cuando tengamos así, vamos a bajar nuestra cuenca. Así debe quedarnos. Y haremos nuevamente un nudo simple. Pero con una separación. Esta separación es de 5,5 centímetros de nudo a nudo. Luego pasaremos a dejar unos 4 centímetros y realizaremos nuevamente un nudo simple. Para poder comenzar con nuestro tejido. Ya lo saben. Acá, acá 5,5. Y este nudo con este son 4 centímetros. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a realizar nuestro lazo. Para eso, nosotros vamos a apoyarlo con nuestra carpeta de gancho. ¿Listo? Ahora buscamos la mitad de nuestro hilo, que es esta, y vamos a cortarla. ¿Listo? Vamos a quemar un poco estos hilos porque también vamos a introducir cuencas en los dos hilos. Así que queremos que esté firme y bien fino, estilo aguja. Muy bien. Cuando lo tengamos de esta forma, buscamos las cuencas plateadas que tengamos disponibles y vamos a introducirla poco a poco. En esta primera línea son 3 cuencas que debemos introducir. Así que esta es nuestra primera cuenca. Aquí ya tenemos 2 más. Vamos a colocarlos dentro del hilo. Muy bien. Acá ya tenemos 3 cuencas. Cuando lo tengamos así, vamos a meter el otro hilo, este, pero de izquierda a derecha, en dirección contraria. De izquierda a derecha. Así que debemos introducir todas las cuencas por este hilo, pero de izquierda a derecha. ¿Listo? Muy bien. Cuando lo tengamos así, vamos a alar los dos hilos de los dos lados para que quede centrado. Mire. Que quede de esta forma, bien centrado. Y lo llevamos hacia arriba. Así nos debe quedar nuestras 3 cuencas. Apretamos muy bien. Y listo. Cuando lo tengamos así, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con 2 cuencas. Bien pegaditas, bien pegaditas aquí arriba. Debe quedar. Así que vamos a introducir nuestros dos hilos por las cuencas en dirección contraria. Y quedará así, 2 cuencas. Ahora, cuando lo tengamos estas dos listas, vamos a introducir una sola. Vamos a introducir nuestros hilos en dirección contraria y ya tenemos una cuenca. Ahora debemos ir aumentando. Como ya tenemos una, vamos ahora a introducir dos cuencas. Aquí tenemos las dos. Y debemos introducirla también en nuestros hilos en dirección contraria. Y por último, nuestras 3 cuencas para terminar nuestros lazos. Listo. Ya hemos terminado nuestro lazo. Ya tiene la forma como nosotros deseamos. Miren, que lindo se ve. Apretamos muy bien. Y ahora vamos a hacer un nudo simple. Bien pegadito a nuestro lazo como lo hicimos al principio. Lo llevamos bien arriba. Así. Miren. Como queda nuestro lazo maravilloso y llamativo. Me encantaría ver como les quedó a ustedes. Por eso les invito a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales. Y también a nuestro grupo de WhatsApp. Donde impartimos un curso gratuito de bisutería, de pulseras hermosas y bastante originales. Así que puedes ser miembro desde ya. Miren que estamos tomando el tamaño de los nudos para hacerlo del mismo tamaño de los dos costados. Acá debemos introducir una cuenca como lo hicimos al principio. Nuestros contactos están en la dirección de nuestro canal de este video. Así que aprovecha, ingresa a la descripción y encontrarás nuestros contactos para ser miembro de nuestro grupo de WhatsApp. Para mis queridas arañitas que nos están viendo en este tutorial tan maravilloso y fácil y rápido, les recuerdo dejar su corazón verde las que están presentes. Me alegro mucho cada vez que una de nuestros miembros de nuestro grupo de WhatsApp está presente en estos tutoriales aprendiendo mucho más. Acá estos hilos los voy a cortar y luego sellar con nuestro encendedor como lo hicimos al principio. Y de esta forma hemos terminado nuestra pulsera. Solo queda realizar el cierre de ella. Hay diferentes tipos de cierre. Yo siempre realizo un nudo franciscano que es mucho más elegante y fácil de hacer. Pero tú puedes escoger el que más te guste y el que se te haga mucho más fácil. Así que para hacer este nudo franciscano voy a utilizar un hilo de 20 centímetros a doblar la punta de esta forma y nos quedará una forma ovalada así. Esta la colocaré por encima de nuestros hilos de esta forma. Y empezaré a dar vueltas con el hilo más largo, este. Dará vuelta alrededor de todos los hilos. Así. Cada una de las vueltas debe tensarlo muy muy bien. Recuerde que los hilos que están dentro de estas vueltas van a deslizarse y no queremos que se deslice con tanta facilidad. Así que debemos apretar estas vueltas muy bien. La cantidad de vueltas que tú quieras realizar es dependiendo de tu gusto. No hay una regla general de la cantidad de vueltas que debes hacer. Así que cuando creas que es suficiente, puedes realizar el siguiente paso. Ahora voy a levantar esta parte ovalada y voy a introducir mi hilo de abajo hacia arriba de esta forma y lo acomodaré hacia un ladito sin que se me vaya a mover. Luego el otro extremo voy a alarlo, este hilo más corto voy a alarlo para sellar nuestro nudo. Listo, ya he terminado mi cierre. Solo queda cortar estos hilos que me han sobrado. Voy a apretar muy bien. Listo. Ahora estos hilos largos voy a cortarlo y sellarlo con mi encendedor. Con mucho cuidado al sellarlo porque no queremos que el sello agarre los hilos que se deslizan en el centro. Listo. Probamos y desliza perfectamente. Muy, muy bien. Abrimos otra vez. Y listo. Ahora sí, hemos terminado nuestro diseño, nuestra pulsera. ¿Qué les ha parecido? ¿Le ha gustado? A mí me ha encantado, me pareció muy tierna, además muy sencilla de realizar. Y sé que a tus clientes les va a encantar. Si primera vez ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Y también estás invitada a ser miembro de nuestro grupo de WhatsApp. Te invito también a nuestras redes sociales Variedades Hermosas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!